Hoy vamos a abordar cuestiones que tienen que ver con el bienestar animal, vamos a hablar también de comunidades energéticas, de residuos, incluso algún bosque comestible que a ver si lo podemos sacar adelante, es decir, que tenemos materia más que sobrada para abordar hoy y bueno, nosotros esperamos además que toda esta buena sintonía que llevamos manteniendo durante todo este mandato, pues a ver si vaya fructificando y bueno, esta reunión lo que pretende también es ir ya dando unos primeros pasos y empezar pues a convertir en realidad algunos de los proyectos que venimos gestando con el ayuntamiento y yo espero que a lo largo de este mandato pues podamos presentar ya algunos resultados interesantes. Nosotros como con la oficina que tenemos de transformación comunitaria donde ya pues y el refuerzo que vamos a recibir en breve gracias a fondos Next Generation, pues esperamos poder dar primero cobertura para ir iniciando esas primeras comunidades energéticas en este municipio y no solamente eso sino también vamos a ver si somos capaces también de apoyar de alguna manera pues al municipio para que pueda tener su propio equipo, su propia oficina también y que pueda de alguna manera pues ir desarrollando este proceso de democratización de las energías renovables de una transición energética más justa que permita a la ciudadanía acceder a la energía a unos precios más justos y más adecuados también y por lo tanto y además con energía renovable que yo creo que es un elemento yo creo que clave y después tenemos otros proyectos que estamos ahora mismo gestando y ojalá que en un futuro podamos tener aquí pues también pues eso, algún bosque comestible alcalde, ¿no? Espero, ¿no? Ojalá que pueda ser así y desde luego nosotros estamos por la labor y después de apoyar también en todo lo que tiene que ver pues con el bienestar animal que hoy en día yo creo que es un tema clave hay una nueva ley que nos exige también y pone el listón mucho más alto y bueno, yo el otro día decía en una intervención que los ayuntamientos han dejado de ser meros gestores de servicios que cada vez hay un mayor nivel de exigencia por parte de las instituciones europeas por parte incluso de la ONU, con los ODS con muchísimos elementos, estrategias que tenemos que sacar adelante y eso supone también pues que el apoyo y el apoyo que deben recibir los ayuntamientos pues también debe ser muchísimo mayor porque el reto, el desafío al que se enfrentan en este siglo XXI ya no es simplemente el de ser un mero gestor de servicios municipales sino de muchísimo más y por lo tanto se espera mucho más de los ayuntamientos pero también hay que apoyarlos y hay que poner los medios necesarios para que puedan desarrollar todos esos objetivos gracias gracias Gracias.